Estamos aquí en la Universidad Tecnológica BIS, en donde se enseña inglés, se enseña alemán, carreras vinculadas al sector automotriz, en virtud de que Audi se encuentra aquí a unos metros de esta institución educativa. Aquí frente a nosotros vemos lo que es el centro escolar, donde tienes desde un sende, atención a pequeños, primaria, secundaria, bachillerato, este es el centro de las artes y ya posteriormente tenemos aquí la universidad. Yo estoy convencido de que en el país no hay instituciones públicas de esta calidad. ¿Me regalan una de este lado, por favor? Gracias.